Yo creo que también tenemos que deciros a los jóvenes que cuando pensáis, pensáis sobre todo con palabras y que si no tenéis muchas palabras en la cabeza vais a pensar menos y que si pensáis menos vais a ser menos libres. Un hombre, una mujer, jóvenes con un diccionario es como si tuvieran, ¿no? Un arma que defiende su libertad y su independencia frente a los que no quieren que leáis. Entonces creo que es conveniente recuperar una parte del vicio de la lectura porque tú puedes estar 12 horas viendo TikTok o 12 horas viendo Instagram y no te cambia la vida. En cambio tú estás 12 horas leyendo determinados libros y sales de esos libros con la vida cambiada. Por tanto, en los libros ocurren cosas relevantes y por tanto creo que tenéis que regresar de alguna manera a los libros. A la de tres.